¡Hola! Bueno, hoy estamos a lunes, el tercer weekly que hago y la verdad que estoy muy contenta porque es el primero que subí de haber recibido con... yo qué sé, que os ha gustado mucho y yo pues tengo chacar y estos pelos porque acabo de limpiar como ya sabéis que es a fondo y demás y pues son las 1 y 20 y me voy a apañar, bueno me estaba apañando esta uñita y me voy a apañar las uñas de los pies bueno, que me voy a hacer, me la voy a pintar y demás y me voy a poner, mientras se pasa obviamente el weekly de la semana pasada porque como son muchos vídeos tardan en pasarse y yo, bueno, pues mientras aprovecho y eso y que espero que estés gustando y demás, que yo la verdad es que estoy muy poco por el nacha porque como grabo por aquí por el móvil, pues como que se me olvida porque mayormente el nacha es como quien dice pequeñas cosas que tú haces durante el día y esas cosas, ¿no? o que te pones a grabar simplemente y como eso lo hago por el weekly, pues se me van las neuronas y eso, y nada, que la verdad es que estoy súper contenta porque os ha gustado y eso, que después seguiré grabando porque es que no sé qué más deciros me va a bañar las uñitas para editar el weekly, lo que pasa es que tarda mucho en subirse pero intentaré que lo tenga ahí hoy bueno, pues ya terminé de editar el vídeo está renderizando, le queda, se están tomando, pero una media hora, una hora le queda para renderizar y son las 3 y cuarto pero pues me pongo en trasero de comer más tarde y demás, ahora le doy mujer, hombre y viceversa en el portátil que me lo prezco estoy volviendo a renderizar el vídeo porque estas 3 últimas partes de aquí pues se me veían en negra y no sé por qué entonces lo he puesto a renderizar otra vez a ver qué tal y son pues las 5 y 20 y a los gordos van a venir y nos hemos comido pues estamos, el gordo se ha comido palomita bueno, aunque yo también la he ayudado yo la dieta creo que la voy a dejar no puedo es que se ha comido 2 cofres bueno, ya no están ahí y me han traído ganas y entonces me la he tenido que comer le he pegado 2 o 3 bocados que estoy gordo sí, 2 bocados le ha dado no, 3 estamos viendo cambian mentira, 4 4 bocados le ha dado mentiroso verdad me estoy lavando os acordáis de esto que compré bueno, que me trajo coge el paquete las lentes pues todavía no se las hemos puesto este es para el gordo y este es para mí el gordo pues baja en señal como se pone vamos a ver en realidad no están dorados bueno, sí, ¿eh? el plata es plata pues sí, es así lo primero es que se ha llegado en el tarán, tarán se supone que es así he dicho que ha sobresaliente y no dañan alimento pero no bueno, pues ya son eso de las 11 y media estamos viendo una película una película la de no comió y Julieta no comió y Julieta y pensamos que hoy no comió la canita y ya que ya como nos acostaremos no he grabado lo que me he comido porque es que se me olvidó pero bueno que eso que buenas noches hasta mañana pues ya empieza las martes bueno son esas de las 11 que ya han enviado y no y ya tengo todo listo solamente que pasan los perritos ay, así también así también pelotilla posición actual digamos en Mercadona pero son las 7 y no hemos puesto aquí tirado en el suelo vamos a cerrar esto que se le va la colonia nos hemos vestido como veréis y demás pero yo estoy con estos pelos que me tengo que arreglar me tengo que pintar o para no estar tan feo yo estoy tirado en el suelo porque está fresquito de haber tenido el aire y el gordo pues está ahí tirado acá pues nos vamos al Mercadona ¿a qué tipo? si, nos vamos al Mercadona pues estamos esperando a coparse los coches una tarta de esta de la Luquiti bueno pues de la buena noche desde la camita otra vez uy el ropero está abierto lo veis ahí esa parte que está ahora está cogiendo algo en fin el gordo está por ahí atrás hola está teniendo una coquilla en el portátil son las 12 y pues como que nos vamos a dormir ya y pues nada que buenas noches hasta mañana mañana os cuento voy a casa de mi mamá porque le vamos a echar el tinte bueno se lo he hecho a mi hermana que es peluquera y pues vienen a recogerme mi hermana y mi cuñado que mi cuñado está pero pues está debajo y le voy a esperar a que fuera hola hoy venimos a la piscina con mucha calor que hace más calor que ufu y pues eso estamos subiendo a la cochecilla a la poquita que nos queda y ahí está la piscina no te estoy enfocando pues ahí abajo ¿qué? ahora que nos va hasta acá ¿ah? la piscina que está conmina la piscina la piscina y hace mucho calor me va a tirar de cá y está la piscina ¿qué? pues llegamos a la piscina ¿a que sí, gordo? sí mucha gana de piscina sí ponerme a la cendilla bueno, ahí está uy, una vez ahorro de eso negro hola bueno, hoy es jueves y como veréis estoy editando bueno, editando estoy grabando vídeo acabo de terminar de grabar porque os explico he grabado un vídeo y se me había borrado entero entonces he vuelto a hacerlo y son las 1 y media cosa así me he tirado más de una hora grabando y eso y mi mañana nada si os paseo los pelos limpiar como siempre y grabar vídeo y por me voy a poner a editarlo para que lo tengáis hoy subido y nada más que decir hoy tengo que llevar a Sade a a esto a la pacuna y no sé si ir a la piscina entonces me voy a poner no me voy a enrollar mal y me voy a poner a editar el vídeo como veis aquí todo que me estoy pasando las cosas son las 2 y algo y porque me he instalado el Sony Vegas 13 tengo el 12 pero me he instalado el 13 y a ver que tal va entonces pues esto estoy aquí pasándome todas las cosas para hacerlo ahora hola bueno pues son las 5 y cuarto cosas así las 5 y cuarto que digo las 4 y cuarto 4 y 20 y mira he hecho esta pista de aquí que estoy en carcetín y tengo pantalón esta pista de aquí con esto de aquí que son aritos de cebolla nugget y hay como lomo de lomo no pata de cangrejo guardo eso del gordo nomás lo hace muy bien y yo podía comer milón y frutas y demás porque no tengo ganas entonces esto es para el gordo que me han dicho que va a venir un poquito más tarde y que eso que entonces lo esperaré pero le voy a hacer al horno para que tenga menos grasa digo como ya le voy a hacer para las pizzas pues para lo de los aritos y demás entonces pues esto y que esto que estoy editando el vídeo porque mira a hacer eso un nivel nuevo vale pues lo lo he renderizado de otra forma uy entonces espérate renderizado de hecho se está subiendo uy esto que estoy escuchando música y lo voy a subir se está subiendo ¿lo veis? pero tarda 534 minutos para unos 15 o cosas así que durara de hecho entonces lo estoy renderizando de la otra forma en que lo tenía en el sony vegas 12 y a ver si me va mejor y aquí está de eso y si no pues yo creo que para ello lo tendré y si no de una forma de otra ve a ver como que ha hecho y si tarda menos en subirse y pues lo subo vamos con el gordo saluda gordo hola y con Sade mira vaya fuego de verde de verde ¿sabes? a ponerle la segunda vacunita vamos a venir pues genial y vamos al al de hecho de allí al veterinario a ver a ver vamos a hacer la confesión en la mercadona que te y gordo pues sí no la mercadona la gorda es que no no pero bueno me está riendo de por si no me encanta no No, cuérete corto, adiós, adiós, hola, 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 que no estaba grabado, bueno aquí está la gorda pelándome, que ya me tocaba, mira y lo veis, la gorda está concentrada, dentro, como que lo que era, bueno, pues ya ahora veréis, ahora después veréis como es el cambio, no gorda, si, no se hace mucho, me voy a pelar como yo quiero, hasta de, que es como ella le gusta, bueno, hasta luego, hasta luego, hola, buenas son esas de las 4 de la mañana, bueno, las 2 menos yo, por ejemplo, que, como lo veis, y bueno, acabo de terminar de limpiar, como estáis viendo ya las cosas, para mañana levantar y no tener que limpiar, porque digo, bueno, el gorda se había quedado a dormir, yo no tenía sueño, y las perras también, estoy subiendo el vídeo, ¿vale? 81% le queda sobre una hora, que todavía ha quedado, y bueno, yo acabo de limpiar todo por fin, y me acabo de duchar, y voy a poner el móvil del gordo a cargar, porque le queda muy poca batería, y está salido en el sofá, lo siento si no me estáis viendo, pero es que no os enseño la comida ni nada, porque yo me he tomado el Nesquist, y no comía sin gran cosa, bueno, si roca o un cacho de roca, porque ahora tengo más hambre, porque cuando estamos nuestros días, pues, lo que pasa, voy por aquí mientras hablo, y pues, eso tengo de la caza destapada, para avisar al gorda que hace más, y la verdad es que nada, hasta de lo que hicieron la vacuna, y ya está, uy, que me cayó, no hicimos así en gran cosa, entonces, pues, eso es que le ha dado las buenas noches, y que hasta mañana, ah, por cierto, mira, ya ven, que la jovenita, buenos días, bueno, hoy estamos a viernes, por fin, y estamos en esto de las 1 a menos 20, y ya he ido con mi madre, pero se me ha olvidado grabar, porque le decimos todo corriendo, compré unas cuantas cosillas que quería, y me hemos ido a los electrodomésticos y demás, y se me ha olvidado grabar, y ahora estoy aquí de entrada, que creo que voy a editar la segunda parte del vídeo, me quiero hacer la acera, porque esta tarde creo que me voy a la playa con mi gente, entonces, pues, quiero tener otro listo y hacerle de comer a Samuel, y pues, estas pencas están aquí tiradas, y no he hecho nada interesante, ah, me levantan las 11, es que allí me acosté súper tarde, me acosté eso de las 3, y digo, bueno, pues, como lo limpié todo y demás, pues, o creo que voy a ver también la final de, de Manu. Hola, bueno, pues, ya es bastante tarde, son las 11, cuesta 5 de la noche, y pues, estamos en la playa, nuestra carpa, bueno, nuestra carpa, sí, está allí, y pues el gordo está ahí pescando, y estamos ahí con los perros y demás, llevamos aquí mucho tiempo, y aquí estamos echando el día, y ya mismo no iremos porque está un poquito de fresco, y esto es que se me había olvidado porque he venido con mi familia y me daba ver un Instagram grabar con ellos, entonces, por eso, que creo que os voy a dar las buenas noches ya, porque es que he estado jugando con los perros, para arriba y para abajo, tampoco he hecho gran cosa, y pues, eso, os quería despedir para que veáis que me acuerdo de ustedes, hasta mañana. Hola, bueno, pues, hoy es el nuevo weekly del sábado, pero os cuento un secreto, hemos ido ya al líder, vemos... Nos hemos levantado tarde, hemos ido al líder. Bueno, pues, tomo yo a eso, y, mmm, también me he hecho de comer, hemos comido una arroz cada mercadona, una lasaña, papa fraga, voy a reventar, y me estoy poniendo... Y antes de comer, eso no hemos comido una tarrina... De helado de... Con nueces de pecado, vainilla con unos C de pecado. Después digo, que cómo no voy a estar gorda, normal que coge 20 kilos de golpe, pues ya no voy a comer más durante el día, voy a explotar. Ay, cazo, es tonto. Tú, tú. Vamos a comentar. Pienso que se nos ha olvidado, ahora estoy más por el nacha. Se me ha olvidado grabar vídeo, un grano que está pachuche, me he hecho con pachumeo. ¿Será eso, la dieta que me tienes esa tonta? Sí, ahora lo levanta el ánimo. Y ahora, pues, estamos aquí tirando en el suelo, es que hace mucho calor. ¡Hola! Bueno, si me veis con estas pintillas de aquí, es que acabo de llegar a la piscina. Mira, todo está aquí. Se me ha olvidado grabar allí, porque es que hoy, sabéis que los lunes me toca limpieza fondo, pero no sé si voy a ir a un sitio con mi madre, a comprar y demás. Entonces lo veis hasta ahora que el gordo está para que me ayude, que él nunca me ayude. Entonces pues se me ha olvidado grabar de ir a la piscina y demás. Y, pues, eso. Que eso, que ya estoy aquí. Es que siempre me pongo a hacer el mismo, porque como hago con la piscina de China y demás, y después me voy a poner así, que me voy a poner así a limpiar. No creo que hay que irme a cambiar. Me tolgo por la moja de todo. Y para luego ponerme la mascarilla y demás, porque mira los pelitos. Y esto. Me voy a poner que se me había olvidado comentar. Y yo, pues le voy a comentar. Esto es de tener otros bañadores. Díseme que haga señas. Hola, chicas. Bueno, estamos a domingo. Son las 10 de la noche, prácticamente. No grabamos todos los días, porque he sido un día de relajo. Hemos estado todos los días aquí tirados sin hacer nada. Simplemente comiendo y ya está. Porque los días de relajo, pues son eso, de comer porquería y cosas de esas. Entonces yo digo, para grabar lo que como, tampoco lo veía yo así... Bien... Yo qué sé, que lo iba a haber aburrido. Entonces yo digo, pues me he despedido de este Weckling. Este ha sido mucho más corto. Pero este... Mmm... Gracias. Es que hay veces que de semana hago más cortes y otras veces menos. Y esta semana puedo tocar hacer fin. Y nada, que espero que os haya gustado y que nos vemos en el próximo Weckling. Un besito a todas. Muay. Adiós. El gordo, pues va a decir adiós. Adiós. Adiós.